Ya yo traté, ni nada de nada Ella en un viaje sube, sube hasta la noche y ve A ver si va, a ver si va Ella no quiere carga, es una persona que valga Ella sale de la barra y ya te la pichea Y digo que ya traté, ni nada de nada Oye, May, dile a tu amiga que deje el guille Que la estoy velando desde que llegaron Inclusive tengo lo que pide Yo no sé por dónde viene, May Dile que no hay miedo, dale, trájela Que si se tiran, se arrepentirán Yo le voy a la falda Dale, trago yo gel y la manto por ley A mí lo que me gusta es cuando ella lo mueve y lo sacude No lo dudes, que se llame suelta boya Así que sude, que aguante el contigo, no te guíe Con un flow nuevo, mami, pa' que vacile No lo pienso y rompo el piso, no lo hice un compromiso A mí con mis títeres que no pide peluco No se te pega ni más, así que dale pa' atrás Que eres farandulera y más, cuando andas a escapar Y hoy, si hace calor Mato, mato, sato, sato Me convocando y yo la veo Ella se rió, se la buscó Y si tiene calor, yo seguro que... Y si yo la pillo, pillo, le paso a cepillo, freguillo Yo quiero untárselo, sato, me pongo pa'l castigo Yo sé que es bonita Júrate, dale, tráila, tráila Que si se guíe, se juega Yo sé cómo tratar la tumba del piquete Y suelta, no fuimos al garete Y vete, soltando la falda, falda Vírate de espalda, quiero tocársela Dile, bebé, dile a dos Del front ese Oye, me dile a tu amiga Que deje el guíe Que la estoy velando Desde que llegaron, inclusive Tengo lo que pide Yo no sé por dónde viene, ma' Y dile que no hay miedo, dale, tráila Que si se tiran, no se arrepentirá Yo le voy a yo la falda Bueno, trago yo que leí, la mato por ley Tráila Que si se tiran, no se arrepentirá Yo le voy a yo la falda Bueno, trago yo que leí, la mato por ley Directamente desde la isla del entretenimiento Jordi Nova Dile que esto es mucha calidad Oh Onix Life Music Yo Jung Jajaja La H m e la J, Barbie Tú sabes que hacemos la diferencia Guayle Dex talk Mr. Green Raila Yo DJ Yang Raila Jajaja Jejaja Jajaja Tamo ready La H m e la J, Barbie Ey, ey, ey. Ya sí velo, no tú, 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 no tú. Cuando vengo y yo la veo. Ella se rió, se la buscó. Cuando vengo y se pide calor, yo seguro que no la llevo.